Yo sí quiero saber cómo va a celebrar la Navidad una nueva mamá, porque yo me imagino que si uno celebra estas fechas, si uno les tiene un sentido muy especial a los días de diciembre, pues cuando se es mamá debe ser absolutamente distinto y emocionante. Está con nosotros Catalina Valencia de Osa. Catalina fue reina de belleza, es modelo, tiene una marca de trajes de baño y hoy es la mamá de Agustín. Catalina, bienvenida. Muchas gracias Beatriz y Jair por invitarme a este espacio. Para mí es un placer estar aquí y para mí este año ha sido un año atípico, como lo ha sido para todos, pero con la gran alegría de recibir a un bebé y como dice Jair, este año pues así sea típico, hay que celebrar la Navidad por lo alto, porque es que definitivamente llegar con salud a final de año ya es un gran logro. Uy sí, lo que nos tape en la boca pero no el corazón. Total, me encanta. En las frases del CIDE, todos los días me sale con una frase. Definitivamente sí, que nos tape en la boca pero no el corazón. Es un momento para celebrar, para celebrar que aún seguimos, que seguimos acá luchando. Cata, pero bueno, esto, cuéntanos, yo tengo una inquietud. Todo el mundo tiene miedo de pasar por una clínica, así sea saludable. Hacer un desfile. Sí, hacer un desfile, cómo es en estos tiempos pensar en que vas a ser mamá y que un bebé, pues hombre, el bebé llega a este mundo en una clínica. ¿Qué se siente en ese momentico en el que dices como estoy a punto de ir con mi bebé a la clínica? Bueno, este año fue muy angustiante, precisamente porque tuvimos todo el tiempo el riesgo de encontrar el coronavirus. Todavía se venía investigando como el protocolo de tratamiento. Entonces, tuvimos mucho miedo porque en algún momento el ginecólogo nos dijo, puede que el papá no pueda ingresar a acompañarte. Y en ese momento uno quiere que esa persona, que también pues espera tanto como uno, ese bebé esté ahí apoyándolo. Fue muy complicado, pero digamos que por el otro lado también fue muy positivo, en el sentido en que cuando uno tiene un bebé, uno está desgastado, ha perdido mucha sangre, está cansado por el trabajo de parto, y que no llegan las visitas porque todo el mundo quiere conocer a un bebé, pero con el protocolo del coronavirus solo podría entrar, pues obviamente el papá. Entonces, fue diferente, fue diferente. Gracias a Dios, la atención del personal médico, excelente. En Colombia, afortunadamente, la ciencia ha hecho que los protocolos se hayan empleado de manera formidable. Entonces, no tuvimos como ningún inconveniente. Y traer un niño al mundo en esta época, para mí ha sido una alegría inmensa. Catalina, pues lo hemos visto en tus fotografías y sabemos mucho de tu carrera como modelo. Me voy a permitir una pregunta, a ver, Jair, ¿qué me dices? Y no soy muy atrevida, pero una de tus especialidades, y lo debe saber Jair, que es director de una agencia de modelos, es que yo creo que pocos cuerpos como el tuyo a la hora de modelar vestidos de baño y ropa interior. Es indiscutible. ¿Hubo algún temor a la hora de estar en embarazo de Agustín, de recuperación de la figura? Lo digo porque es un mito que uno escucha todo el tiempo sobre las mujeres, y especialmente pensando en tu trabajo, en tu desempeño profesional. Bueno, sinceramente, nunca tuve miedo en cómo iba a cambiarse el cuerpo, pues cómo me iba a cambiar el cuerpo, cómo se iba a transformar, porque quería ser mamá, y bueno, ya he modelado muchos años, con Jair tengo una trayectoria bastante larga, entonces ya como que quería darme ese espacio para mí, si el cuerpo se me iba a llenar de estrías o me iba a subir mucho de peso, eso ya era como adicional, pues, o algo que venía intrínseco con la maternidad. Yo realmente lo que quería era disfrutar esta etapa de mamá. Tengo que decir que mis papás me heredaron, pues, aparte de la educación, una genética formidable, yo nunca he hecho dieta, y después del embarazo quedé con el mismo peso con el que inicié el embarazo, y creo que eso también va muy de la mano, de que respeto mi cuerpo, lo amo, lo nutro, y lo acepto como es. Entonces, si quedaba con estrías, pues, bueno, eso era algo... Hace parte de esto. Exactamente. Yo creo que cuando hiciste la pregunta casi respondo por ella. O sea, yo la conozco hace muchos años y muy bien, y de verdad podría hacerla quedar mal si estuviera mintiendo. ¿Ah, sí? Perfectamente podría decirle usted, porque es tan mentirosa, pero... Usted sí hace dieta, ¿no? Y no hace. No hace. O sea, de verdad. Come muy bien. Me ha tocado estar con Cata y con otras modelos en desfiles, en trabajos, en fotos, y la he visto comer de todo, que, de verdad, yo no le voy a decir que se pare para que no nos haga enojar. ¿Cuántos meses tiene Agustín? Tiene tres meses y medio, imagínate. Pero es de verdad, es que esta mujer, cuando las otras modelos le decían, ¿de verdad comes de esto? Cata siempre les decía, ¿normal? Pues, es comida y es normal. Y la he visto comer chicharrón, de todo, y normal. Pásame otra patica, ese chicharrón. Sí, y de verdad es una mujer con un cuerpo y una belleza, pero aparte es que su belleza física y su belleza espiritual como persona son, van muy de la mano. Cata, ¿cómo ha sido esa experiencia con Agustín ya en casa y combinándolo a veces con una sesión de fotografía, con tu marca? ¿Cómo ha sido esa experiencia, además, tan enriquecedora? Porque es descubrirte también en otras facetas y en ese multitasking del que tanto nos admiran a las mujeres. Bueno, yo les soy sincera, nunca soñé con ser mamá, pues mi realización nunca estuvo en tener un bebé, pero ahora que lo tengo, digo, gracias Dios por permitirme esta oportunidad de conocer el amor más grande del planeta, o sea, literal es así. Ser mamá es muy duro, ustedes me ven aquí maquillada, bonita, pero detrás tengo unas ojeras súper marcadas, hay cansancio, sin embargo, eso, o sea, yo siempre he dicho que cuando uno es mamá es un trabajo de tiempo completo, pero no es un sacrificio, porque un sacrificio es cuando entregas con dolor, uno cuando es mamá entrega con amor, entonces, la lactancia ha sido muy dura, ya he contratado tres veces asesora en lactancia porque es dolorosa, pero creo que la satisfacción de tener a mi bebé, de poderme conectar de esa manera con la lactancia, que aparte de la lactancia, pues aquí les tiro el dato, ayuda a que uno baje de peso todos esos kilitos que subí en el embarazo, es un momento muy bonito porque uno se conecta con ese bebé, entonces, a todas las mujeres que están esperando bebé o las que piensen tener bebé, les recomiendo que se dediquen o que busquen asesoras de lactancia, que ahorita es muy común, antes uno no encontraba como ese apoyo y siempre le decían, déle leche de fórmula, que está aguantando hambre, ahorita hay asesoras de lactancia y una red de apoyo que hace que esa parte de conexión con el bebé se dé verdaderamente. Es que el cuerpo es muy sabio, sin duda alguna, todo está conectado. Así es. Y volver al trabajo, por ejemplo, Catalina, yo me acuerdo cuando publicaste las primeras fotografías de tu regreso, que además ella, pues, las primeras fotografías del regreso al trabajo hubieran una línea de ropa interior que además pensaban las mamás también. Así es, al mesecito me salió una campaña, una campaña muy bonita porque iba enfocada a esas mujeres que están lactando, que están en su proceso de maternidad y es una marca que muestra que la mujer puede seguir siendo bella y sensual a pesar de que están en ese estado gestacional. Yo les soy sincera, yo no compré nada de ropa de maternidad porque es que a las mujeres cuando van a ser mamá les venden ropa como si fuera de tía, pero digamos que ya hay muchas marcas, hay programas como el de ustedes que les enseña a las mujeres que pueden seguir siendo mujeres ante todo, aparte de mamás. Pues, a mí me parece, me parece formidable, yo he encontrado de verdad en ese proceso que has tenido tú que puedes vender la fórmula mágica de contarle a las mujeres eso que pasa antes, durante y después de ser mamá, que es muy bonito, yo te conozco y sé que sabía que no tenías entre tus planes ser mamá. Creo que muchas mujeres en su casa se deben estar preguntando tal vez lo mismo que yo que te conozco y te conozco hace rato, es, a mí no me coincidía la foto en las pechas como la foto del bebé de tu parto con, tal vez al mes después que te vi trabajando y por eso te, Cata, cuánto tiene el niño, porque yo dije como, ¿qué está pasando? Pero yo creo que tiene mucho que ver con el proceso de cómo se cuidan las mujeres, cómo se vuelven conscientes de que voy a ser mamá, pero, y sé que mi cuerpo cambia durante el periodo del embarazo, cómo cuidarlo para que al dar a luz, mi cuerpo vuelva a tener esa forma que tenía antes. Bueno, yo les voy a contar desde mi experiencia, yo siempre he sido una mujer que me ha gustado mucho comer, pero también ir al gimnasio, entonces cuando empecé toda esta etapa, todo este proceso del embarazo, yo me puse como meta hacer al menos 30 minutos, tres veces a la semana, porque de todas maneras, para el desarrollo de esa nueva vida, es importante que uno esté en forma, y aparte porque después del embarazo, el haber hecho ejercicio va a ayudar a recuperar la forma. En ese proceso también, obviamente, estuve cuidando la piel porque yo me aumenté, yo subí, perdón, 13 kilos, obviamente 13 kilos estiran la piel, entonces busqué las cremitas que me ayudaran a que no me aparecieran estrías, entonces sí estuve como tratando de buscar la manera de cuidar lo máximo mi cuerpo, pero viviendo un embarazo muy feliz, porque ese es otro aspecto muy importante, es que la mamá le traslada todos esos sentimientos al feto durante la gestación, entonces más allá que preocuparse que por la estética, por cómo va a quedar mi cuerpo, es por estar bien, para trasladarle también como esa seguridad, esa felicidad a esa vida que se está gestando. Cata, y la conciliación ahora ya después de la maternidad, la vida de pareja, el trabajo, tu marca de trajes de baño, ¿has ido haciendo todo pasito a pasito, sin exigirte mucho y dándole la prioridad a Agustín? Así es, este año, por lo atípico que veníamos hablando, que ha sido el tema del coronavirus, ha sido un año muy difícil para mi marca, porque es una marca de verano, de piscina, playa, y pues bueno, por el coronavirus se ha tenido que aplazar como todo este tipo de diversión. Seguimos trabajando con la marca, el próximo año, si Dios quiere, las cosas van a cambiar, pero ahorita estoy entregada a mi bebé a ser una buena mamá, mi lactancia, que la lactancia demanda mucho, y ahora entiendo que el rol de mamá exige demasiado tiempo y que digamos que es el trabajo menos reconocido, pero de los trabajos más valiosos, porque es que uno está formando un ser humano para la vida. Y en ese orden de ideas, en esa formación de Agustín, ¿cuáles son esos valores que tú dices son fundamentales o los que conversas con Iván Darío, tu pareja, sobre la formación de Agustín, que me imagino que en las conversaciones ya empiezan, dónde queremos que estudie, cómo queremos que se forme, y que consideran ustedes muy, muy valiosos como valores para ese ser de la familia. ¿Cómo me imagino que fuera? Porque yo pienso que los papás tienen que cambiar esa fórmula de cómo queremos que sea. Sí, a mí me imagino. ¿Cómo me lo imagino? Yo dije cómo queremos. No, pero es de verdad. Claro, a mí me imagino. A ver, cuando los papás se toman la tarea de decirte cómo quieren que uno sea, no cómo se lo imaginan. Pero eso que Beatriz comentaba, o sea, yo le agradezco a mi mamá porque mi mamá desde pequeña no me crió para ser ingeniera, yo soy ingeniera administradora, no me crió para que fuera actriz, modelo, no. Mi mamá me dijo, yo quiero que tú seas feliz, que hagas lo que hagas, seas feliz. Y Iván y yo, pues Iván, mi esposo y yo, hablamos mucho de que a Agustín le vamos a inculcar, es que sea lo que sea, que lo haga feliz. No queremos como que siga un estereotipo o que él sea lo que nosotros queramos que él sea, sino que él sea lo que quiera ser, pero que lo haga feliz. Ahorita ya empezamos a buscar el tema de los colegios porque yo no sabía, pues, o sea, casi que desde el vientre hay que empezar a buscar un cupo. Es complicado porque, bueno, si no empiezas en este colegio desde el grado uno que lo reciben como a los dos años y medio, ya es más difícil encontrar cupo. Entonces, estamos evaluando como varias alternativas, un colegio que vaya de acuerdo a nuestros valores. Ahí estamos. Bueno, niñas y yo, hablando de esos temas que uno tiene que empezar a pensar con anterioridad, nada pensamos con más tiempo de verdad que la Navidad. Ay, tan bueno. Uno se encuentra que desde... O sea, la gente le provoca disfrazar al niño Jesús y hacerlo nacer desde octubre. Y para eso las voy a invitar a que veamos a un VTR con Andrea Quintero que nos va a hablar y nos va a contar de las tendencias en decoración para la Navidad. Ay, qué antojo para que lo organicemos este puente. En este año, 2020, la Navidad llegó con los colores dorados en cobrizos, llegó con los oro rosa, el rosado, todos estos pues como combinados con los colores champaña y plata. También se sigue usando muchísimo todo la Navidad blanca, la Navidad pues como blanca nevada que se combina con los platas y con los rojos y la Navidad verde pues la tradicional con rojo, dorados y platas. Definitivamente los infaltables en los árboles de Navidad son las luces. Un árbol con una muy buena cantidad de luces hace la magia en el árbol y hace que se vea absolutamente diferente y con mucha pues como más magia y luz. ¿Qué no puede faltar en un árbol de Navidad? Pues unas bolas decorativas bien lindas, flores que hay en muchos estilos y texturas muy bonitas y ahora contamos con la fortuna de muchos follajes muy bonitos, muy flexibles. Las figuras se siguen usando muchísimo también en Navidad, los Papá Noel, los de peluche, pues como las figuras paradas de hombres de nieves, de Papá Noel, de renos, todas estas figuras son muy lindas porque se ven además muy lindas paradas como en las bases de los árboles decorando pues como la base del árbol encima de un tapete de Navidad bien lindo. También para decorar habitaciones de niños se usan mucho. Un Papá Noel en una consola se ve muy bonito, un reno grande bien lindo al lado de un árbol pequeño en una consola. Con todos estos elementos se pueden armar cuentos muy lindos de Navidad. Y el pesebre pues sí es un infaltable. También es muy chévere tener en la casa una vajilla navideña bien linda o un pocillo bien lindo con un Papá Noel, un plato en el que nos podamos tomar un algo o una media mañana o compartir un café bien rico con las personas que estamos en nuestra casa con un vaso decorativo bien lindo navideño. Yo sí quiero saber, porque yo ya empiezo a oír villancicos y me empieza a oler a Natilla y Buñuelo. Yo quisiera que si ustedes en la casa están preparando Natilla y Buñuelo este puente, nos compartan la foto y nos antojen. Y la fórmula. Y la fórmula. Yo ya empecé a organizar unas cositas para ver cómo voy a distribuir mi Navidad. Cata, ¿cómo está la Navidad? Esa hermosura de Agustín ya tiene gorro navideño. Por supuesto. Este año sí me empeliculó con la Navidad porque pues normalmente no hago muchos arreglos, pero ahorita con el bebé sí toca, ya le tengo hasta disfraz. ¡Ay, no, qué hermosura! ¡Se lo dije! Hay gente que le provoca disfrazar al niño Jesús. ¿Cómo de Batman o qué? Yo no sé, pero vea, yo adoro de verdad la Navidad. A mí me trae los mejores recuerdos de la vida. En mi pueblo viví unos momentos maravillosos en Navidad. Vivía en una cuadra en la que buscábamos tapa, las machacábamos, hacíamos cascabeles, la fritanga era para todo el barrio. Pero cuando digo de las recetas de la natilla, no es de mentiras, es que hay gente que hace como un arequipe blanco, delicioso, hay una natilla blanca. O de coco. Hay de todo. Delicioso. A mí me hacía agua a la boca. Casi me ahogo acá hablando de la natilla, pero yo sí tengo muchas ganas. Que alguien compadre. Bueno, mira, poder para que para el próximo programa traigamos natilla y buñuelo. ¿Listo? Hágalen. 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 Bueno, pregunta. Ustedes, acabamos de ver ahí las tendencias, las propuestas. Ustedes se empeliculan y dicen, bueno, esta vez va a ser toda de renos. O esta vez la quiero toda de confiticos porque vienen como las inspiraciones. O la quiero de ángeles. ¿Qué ideas tienen? Eso o el color. Pues este año yo quería ver en Pinterest. Me gusta mucho inspirarme ahí. Como ver en qué colores viene, hacerla distinta porque es que siempre verde, roja. Entonces de pronto mirar como qué color viene en tendencia. Por ahí vi una rosada que me gustó bastante. Es lindo. Sí. Es que aparte el rosa con el verde se ve... Vea. ¿Perdón? Usted es una navidad muy hermosa. Que mujer tan visionaria. Vea, hay que vestir la casa de alegría. Hay que vestir la casa de colores. A mí me fascina que saquen guirnaldas. Que quepan todas las instalaciones posibles. Todas. ¿Cierto? Yo pues como vivo solo pongo poquitas porque me da mucha pereza después recoger todo eso. Desenredar. Y desempolvar. Bueno, si tú estás preguntando por la fórmula de la natilla, también necesitamos que alguien nos dé la fórmula para que la instalación no se enrede. Uno la guarda muy bien, templadita, y eso sale de la caja vuelta un nudo. Sí. ¿Cierto? Por que usted no se pare en el bombillito. Que ese sí que chusa y corta. Pero eso era en mi pueblo. Ya están saliendo muy distintas las instalaciones. Yo me chuse con uno hasta hace poquito. Cata, entonces ya empezaste, empezaste a buscar o vas a aprovechar este puente para ir de compras. No, este puente hay que empezar a montar la Navidad porque hay muchas cosas que desempolvar. Y bueno, quién sabe cómo van a ser las novenas. Serán por teleconferencia, cómo ir a hacer los villancicos. Con tapabocas. Con tapabocas. Ay, porque qué dicha cantar. Es que esta época le trae a uno tanta alegría, tantos recuerdos de la infancia. Uno come rico, recibe regalos. Y las luces, cambian las luces de la casa. Y la música, no solo los villancicos, la música tropical de diciembre es una dicha, ¿o no? Yo ya tengo planeado mis regalos, pues los que voy a pedir y... No los que vas a dar. Pues los que voy a dar los tengo más claro. Los que voy a pedir, pues sí, le digo a la gente hace como ya dos años consecutivos atrás. Este sería el tercero en el que, hombre, pues he tenido la fortuna de tener muchas cosas, de recibir muchas cosas durante el año. Entonces, los regalos que pido este año son para hacer una obra de caridad. Excelente. Entonces, a cada persona que me va a dar un regalo, este año todos mis regalos van dirigidos al ancianato de mi pueblo. Ay, me encanta. Yo amo a los viejitos. Yo también. Me encantan. Y nos necesitan mucho, ¿cierto? Sí. Recordarlos siempre. Y más ahora, porque han estado muy distanciados, entonces, de alguna manera hacerse presentes, porque este año fue muy difícil para ellos. Claro, es que como los estamos cuidando y los estamos protegiendo, pero también... No, es que a mí no me pongan a hablar. Cuenta conmigo. Yo me cojo confianza. A mí no me pongan a hablar, porque es que eso también de que es que como te cuido, no te veo y todo eso. Sí. Pero cuenta conmigo, haz la lista de regalos y ahí estamos. Muchas gracias. Y conmigo. Pues muchas gracias y con ustedes. Miren, diciembre es eso, esta época. Estamos hablando de fin de semana de noviembre, pero ya empieza a sentirse diciembre muy cerquita y los adornos navideños que acabamos de ver en esta nota, las tendencias. Hagan esto con ilusión. Organicen su casa con ilusión, con las personas que viven y guardando todas las precauciones posibles, pero organicen la Navidad, enciendan la radio y pongan música, pongan ton y son nuestros programas de Telemedellín, la viejoteca, pero anímense, empecemos a alegrar el espíritu, que eso es bueno para la salud, para el sistema inmunológico, para el espíritu y para todas las personas con las que vivimos. Hablando de eso, le cantas a Agustín, le lees cuentos, como parte de estas nuevas dinámicas de mamá. Desde el vientre le ponía música clásica, todas las mañanas lo despierto, yo le canto, no canto bonito, pero le canto para estimularle el lenguaje y sí, quiero como que él tenga siempre como esa idea de que levantarse es bonito, entonces que lo despierte una canción, que el dormirse sea algo relajante, entonces le pongo música clásica, la música alegra, lo que sea. Esta mamá está muy hermosa. Ay, qué lindo, ¿cierto? Piensa en todo, Cata. Qué vivencia. Regálanos tus redes sociales para que las personas que nos están viendo te sigan, vean esos ejemplos de esas mamás nuevas, de esas mamás jóvenes. Bueno, mis redes son Cata Valencia de Osa, como mi nombre, ahí les estoy mostrando como mi día a día con Agustín, si me quieren preguntar cosas, estoy abierta para contarles todo lo que quieran saber. Qué bonito, Cata, compartir contigo, gracias por haber venido a esta vitrina trendy, pero sobre todo por desmitificar tantas cosas de las mamás, reconocer que tiene sus momentos duros, el tema de la lactancia, los temores, nos gusta mucho estos momentos y que hayas estado como invitada aquí y compartido esos momentos que estás viviendo con tu hermoso Agustín. Muchas gracias por invitarme y de nuevo los felicito porque es un excelente programa de variedades y de tendencia, que eso es lo que a nosotras las mujeres nos encanta y también a los hombres porque aquí muestran de todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!